Hola, soy el diputado Ramiro Ramos Salinas. Quiero compartirles las actividades que hemos hecho en esta semana en el Congreso de Tamaulipas. Hace unos momentos, acabamos de tener uno de los eventos más importantes, más significativos en nuestro trabajo legislativo. Hemos reconocido a las legisladoras que desde 1960 a la fecha han ocupado una curul en el Congreso del Estado. Les platicaba yo a ellas que la lucha de las mujeres inició desde el movimiento de independencia con Leona Vicario y con doña Josefa Ortiz de Domínguez, pero que también al inicio de la revolución las mujeres se organizaron para defender la educación, la salud y la organización de la familia y que ellas con su lucha consiguieron el voto en 1953. Y que ahora los legisladores de Tamaulipas, a una iniciativa del gobernador Egidio Torrecantú, aprobamos que haya el 50% de candidaturas de mujeres en la próxima elección federal. Con ello, los diputados de Tamaulipas le estamos dando un reconocimiento válido y que es un reconocimiento a su trabajo a todas las mujeres. Por eso hoy me dio mucho gusto de velar una placa con todas las diputadas actuales y las que han sido en la historia del Congreso, para que quedara su nombre ya impreso para siempre aquí en el Congreso de Tamaulipas. También quiero comentarles que hemos recibido tres iniciativas, dos que derogan unas leyes anteriores y una que modifica una de las leyes ya existentes. Quiero platicarles de qué se trata. La primera es una nueva ley de turismo. Esa ley de turismo es fundamental porque nuestro Estado, ahora en meses pasados, en Semana Santa, recibió más de 1.600.000 visitantes. ¿Qué significa eso? Que vino prácticamente la mitad de la población que vivimos en Tamaulipas. Y con esta ley de turismo que vamos a aprobar la próxima semana, se van a hacer una serie de estrategias de incentivos de organización por parte del gobierno del Estado, apoyando a los municipios para que sigamos siendo Tamaulipas un lugar esencial para que la gente de la región, de los estados vecinos de Nuevo León, de San Luis Potosí, de Texas, vengan a visitarnos y vean las hermosas playas que tenemos, el altiplano, las fronteras, la parte del sur, la parte del centro, en fin, toda la riqueza que tenemos en Tamaulipas. También recibimos una iniciativa para la modificación a la ley de desarrollo económico y competitividad. ¿De qué se trata? De que con esta ley vayamos buscando más incentivos para que llegue más inversión nacional y extranjera a Tamaulipas. Ahorita hemos recuperado el empleo en el Estado. Estamos en lugar 18 en ocupación de empleo a nivel nacional. Lo que significa que hemos recuperado una gran cantidad de empleos que la gente demanda. Sin embargo, hay que seguir trabajando para que haya más empleos y mejor pagados en Tamaulipas. Por eso hemos apoyado las reformas, por eso hay más inversión en el sur, en el centro y en el norte del Estado. Y esta ley seguramente fomentará esta situación. Y la otra iniciativa que hemos recibido es la ley de cultura física y deporte. ¿Por qué es importante? Los datos nacionales en cuestión de obesidad nos ponen como uno de los países en donde de cada 10 mexicanos, 7 tienen problemas de obesidad. Eso significa mayores problemas de salud en enfermedades como la hipertensión o la diabetes. Y tenemos que luchar desde el Congreso para que no tengamos ese problema. Por eso esta ley de cultura física y deporte va a promover mayores espacios públicos, más organización deportiva para que haya más lugares de esparcimiento, de recreación y sobre todo espacios deportivos como se están promoviendo por parte del gobierno del Estado, del gobierno federal, en donde los muchachos, los adultos mayores puedan hacer al menos media hora de ejercicio diario. Eso nos va a permitir tener tamulipecos más sanos, dejar de invertir en tanto en problemas de salud, en personas que podemos con estos programas de prevención sacarlas del asunto de los gastos de salud, de que tengan que dejar de disfrutar a su familia por pasarse en hospitales o en clínicas. Entonces, esta ley es fundamental para ese desarrollo integral. Por eso, seguramente, los compañeros diputados, la próxima semana vamos a aprobar estas tres leyes y vamos a seguir trabajando para cumplir con la agenda legislativa que tiene el Estado de Tamaulipas. Por su atención, muchas gracias y saludos a todos.